Pueblo y gobierno de Nayarit, anfitriones del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, durante los trabajos de nuestro 31º Consejo Nacional Ordinario. Nuevo Vallarta, paraíso ecológico de América, será el marco en el que, del 20 al 25 de septiembre, analizaremos nuestras acciones y fijaremos las estrategias para seguir a la vanguardia como trabajadores de nuestra industria. Ahora, Nayarit y el gobierno del estado le da la bienvenida a Citatir.